En este vídeo vas a aprender los 10 riffs de guitarra que me enseñaron a tocar la guitarra, ¡sí señor! Estos riffs son muy poderosos porque engloban desde el blues hasta el metal extremo, así que no nos dejamos nada por el camino y te los voy a dejar ordenaditos de fácil a difícil para que puedas trabajarlos tú y me pongas en comentarios en qué nivel te encuentras, si el nivel 1 o el nivel 10 más difícil. Bien, hay muchos guitarristas que se centran casi siempre en hacer solos de guitarra, leeks y en definitiva moverse por escalas para arriba y para abajo, ¿no? Pero como guitarristas casi siempre vamos a estar trabajando lo que es el acompañamiento, que es algo que mucha gente está dejando de lado en el mundo de la guitarra. Y yo, personalmente, cada vez que me contrato en una banda o hago cualquier cosa, siempre estoy acompañando. Tengo mis 30 segundos de fama en el solo en cada canción y ya está. Entonces es por ello que mucha gente está pasando por alto el acompañamiento, todas las técnicas que se utilizan en el acompañamiento y créeme que tienes que centrarte en ello porque es un complemento perfecto para dominar muchas técnicas de guitarra que luego te harán volar por el mástil haciendo solos. Así que te recomiendo encarecidamente que metas en tu rutina de práctica riffs y ejercicios rítmicos porque te van a venir muy bien para mejorar como guitarrista. No me enrollo más, vamos con el primer riff. ¡Caña! Muy bien, el primer riff es de mi banda favorita. ¿Cuál es mi banda favorita y torepas? Pues es Iron Maiden, ¿vale? Para mí Iron Maiden, vamos, cada vez que escucho una canción se me eriza la piel. Es algo que me gusta muchísimo. Y hay un disco que me pilló a mí pues con 14 años o algo así que se llama Brave New World. Es un disco del año 2000 de Iron Maiden en el cual tiene una canción que me gusta muchísimo que se llama The Wicker Man. Este tema con la guitarra es súper poderoso porque tiene como una rítmica muy contundente para ser Iron Maiden y la verdad que es muy bonito. Personalmente esta canción la he tocado mil veces en directo y me gusta mogollón, ¿no? Entonces es una canción que está en la tonalidad de mi menor y utiliza acordes quintas, nada difícil y por eso es la primera de esta super lista que vamos a hacer de riffs. Bien, empezamos en mi menor y empieza haciendo una contra aquí en la sexta cuerda con palmute. Y ahora sería... ¿Ok? ¿Has visto cómo mete el palmute en sexta cuerda, no? Ahora se va arribando y al sol. Pero lo importante de este riff es el tema de los golpes que van a contratiempo para rellenar el compás. Fíjate. Entonces hace que suene súper bien. Vamos a tocarlo con la música de fondo para que veas cómo suena exactamente. Un riff súper interesante. Y ahora vamos a pasar al número 2, uno de blues. Muy bien, en el segundo riff que te quiero enseñar hoy es un riff muy, muy interesante de Steve Ray Vaughan, que a mí cuando me lo enseñó mi profesora hace un montón de años me gustó muchísimo porque tiene una rítmica así de mano derecha súper interesante que te voy a transmitir ahora, ¿de acuerdo? Para ello estamos en la tonalidad de mi menor. Pero ya sabemos que en el blues se hacen unas normas un poco raras, entonces vamos a meternos por aquí y vamos a utilizar acordes mayores. Para ello empieza así, haciendo un shuffle no. Pero ¿qué pasa? Que aquí el Steve Ray Vaughan sonaba como muy cerdo y es que me gusta muchísimo ese tipo de sonido, ¿no? Dándole a todas las cuerdas ahí. Pasa el La. Bueno, aquí. Vale, entonces es un riff súper poderoso que lo más importante es este golpe de mano derecha, ¿no? Que está haciendo todo el rato así. Y luego está jugando con lo que son tercera mayor y tercera menor de los acordes, ¿vale? Vale, simplemente ahí llevándole a escala y lo mismo cuando pasa el La. ¿Ok? Y luego cuando hace el punteíto este, pues es la típica resolución de blues en un mi mayor, ¿de acuerdo? Vamos a poner ahora la backing track para que veas cómo suena. Muy bien, échate un like por Steve Ray Vaughan y que... Y ya está hasta el final del vídeo porque tengo un regalito para ti. Vamos con el riff número 3. Bueno, el riff número 3 es un riff que me gusta muchísimo, que la primera vez que escuché yo esta canción, pues tendría yo que sé, 8 años o algo así, que me acuerdo que me la puso mi padre en un vinilo y me gustó mogollón, ¿no? Y estamos hablando de Osiusburg, ¿vale? Cuando ya dejó Sabat, ¿no? Se metió él en solitario y hay un guitarista que personalmente me gusta muchísimo, que es Randy Rhoades y una canción que es Crazy Train, ¿vale? Es una canción que le he dedicado muchas horas, le he tocado muchas veces en directo y me gusta personalmente mucho. Es una canción que está en la tonalidad de La Mayor, ¿vale? Y está metiendo una serie de acordes que se utilizan muchísimo más en el rock que en el heavy, pero aquí lo que hace Randy Rhoades la verdad que es que hace que suene muy heavy, muy potente, pero con una tonalidad mayor muy bonita. Es de las pocas canciones que hay en el heavy metal mayor, ¿vale? Sí, a ver, hay algunas más, ¿no? Pero como norma general el heavy metal siempre está en menor, ¿no? Entonces aquí lo que está jugando es con la quinta cuerda al aire, un La, y va poniendo aquí un La Mayor, aquí un Mi Mayor, y aquí un Re Mayor, ¿vale? Con una inversión de acordes o con bajos distintos, ¿no? Y está jugando con la quinta cuerda al aire tal que así. Muy interesante este riff que vamos a darle caña ahora para que veas cómo suena. Estupendo, ya están sonando aquí bastante bien los riffs, y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito más de caña, ¿cómo? Sí, señor, poniéndolo en drop. Para ello, para el ritmo número 4. Muy bien, este riff número 4 es de una canción muy interesante de Matching Head, que se llama Imperium. Esta canción la tocaba yo con mi banda, con No Signal, en directo, que te voy a dejar por aquí una pequeña imagen para que veas, porque tenemos algún vídeo en YouTube tocando este tema. Y es un tema que Matching Head toca muchas veces aquí en el fa sostenido, ¿vale? En el traste 2, porque le permite tocar la séptima al aire y así. Es algo que me abrió mucho la mente para poder tocar el metalcore y dominar el metalcore. Que, por cierto, se viene curso. En el cual, ya te digo, está aquí en fa sostenido y fíjate lo que hace. Hace un pull-off aquí en la cuarta cuerda del traste 2 al 0. Y ahí empieza a jugar con tónica aquí en el fa sostenido. Ahora hace aquí el traste 5 y el 3. Y ahora el 5 y el 2 en sexta cuerda. Armónico ahí. Y ahora fíjate qué escala disminuida más chula. Súper guay. Vamos a probar cómo suena esto. Lo voy a hacer en estándar, a pesar de que ellos utilizan el 2 sostenido menor o el si menor, ¿vale? Vamos a darle caña. No. 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 Vamos a probarla. Vamos a probar cómo suena esto. Lo voy a hacer porque el de las選idades de la Un tema muy chulo, pero este número 5 que viene ahora es el que realmente le he metido más horas que un tonto. Muy bien, en este riff que viene ahora, el número 5, es un riff en el cual tocábamos esta canción con No Signal en directo, alguna vez la hemos tocado, pero me reventó la técnica de mano derecha. ¿Y por qué? Porque empezamos aquí a trabajar todo lo que es el tema de caballos y caballos invertidos. Sí que en el anterior utilizábamos el Economy Picking para poder mejorar un poquito todo lo que es el salto de cuerda y todas esas cosas de Imperium, pero aquí en Tribune Rain, la verdad que necesitas una técnica de púa bastante depurada. Y para ello, aquí estamos en Drop D, estamos afinados y entonces va a utilizar la escala Frigia Aumentada o Frigia Dominante en el Re, y las notas que salen son... Y esto lo se utiliza con simplemente octavas. Vale, pero ¿qué pasa? Esto va a toda hostia, ¿no? Va a... Entonces, ¿qué pasa? Te exige muchísimo a nivel de mano derecha. ¿Cuál es el tema? Que yo soy zurdo. Entonces, en el momento que dejo de tocar una semana o algo así, se me nota mogollón en la mano derecha. Es por ello que siempre me tengo que obligar a hacer un poco este tipo de ejercicios para poder mejorar, ¿no? Y para no perder la técnica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser poner la backing track y vamos a darle caña a Tribune. ¡Gracias! 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 Sin duda, un temazo este de Trivium súper, súper potente. Pero ahora sí, vamos con la número 6, que también le he metido más horas junto a tú. Bien, en esta canción lo que hacemos es volver al estándar, a pesar de que este grupo afinaba de una forma un poco rara, ¿vale? Estos son muy americanos y en concreto vamos con Pantera, uno de mis grupos favoritos, especialmente por el guitarrista, ¿no? Y en concreto vamos con la canción de Cowboys from Hell. Esta canción le he metido también muchísimas horas, ¿por qué? Porque me gustaba mucho Pantera, en aquella época era de lo más fresco que había, en los años, a finales de los 90 y así, tenías o el death metal melódico o el power metal o el thrash estaba como muy de capa caída, ¿no? Entonces es por ello que Pantera tenía bastante frescura. Yo en su día de esta canción, yo esto lo llamo que estamos en el mi pentatónico porque utiliza muchísimo la nota blues y todas estas cosas, mis alumnos seguro que conocen todo esto, y básicamente lo que hacía era tocarlo a través de la sexta cuerda, este tipo de sonoridad. Seguro que ahora viene aquí un guitarrista por ahí abajo, oye, ¿y tal? ¿Pero qué se toca así? ¿Por qué no sé qué? Vale, yo esta canción me la saqué cuando era un chaval y no había internet, ¿vale? Entonces yo la toqué así y así se me ha quedado y la verdad que la toco así en directo y la gente no me dice ni nada, ¿vale? Y queda genial. Entonces lo que estamos haciendo es jugar en el thrash de 0, 3, 5, 6 y 7 de la sexta cuerda. Está muy guay este tema. ¿Por qué? Porque te obliga a sincronizar mucho, ¿no? Este tipo de groove metal y así, no va a una velocidad muy rápida, pero tienes que tener muy claro lo que es la sincronización de dedos. Esto pasa mucho, por ejemplo, también cuando sacas canciones de Lame of God o estos estilos, hacen que te obligues muchísimo a trabajar con mano derecha a una velocidad un poco extraña. No obstante, vamos a poner la base para ver cómo suena esto. No obstante, vamos a poner la base para ver cómo suena esto. Sin duda, un temazo muy, muy interesante que estoy seguro que te va a venir muy bien para poder trabajar esto. Que sepas que al final del vídeo vamos a tener cositas muy interesantes. Y ahora vamos con el número 7, que es un tema que seguro que ha pasado por desapercibido por muchas personas y no es lo típico que toca a todo el mundo, ¿no? No, no, esto no, ¿vale? Vamos a hacer un poquito, vamos a hincar el diente un poquito más en el thrash metal y vamos con testament. Hay un tema, hay un riff que es muy potente, que es la canción de Over the World, ¿vale? Que por cierto lo estoy subiendo ahora a los alumnos de Aitorio Paz Guitar, ¿vale? En la comunidad. Este tema está en la tonalidad de Mi o Mi Frigio y está jugando con estas notas, el thrash 5, 7 y 8, que son el Re, el Mi y el Fa. Y luego arriba, ¿vale? Juega por proximidad como normalmente juegan los guitarristas, ¿vale? Y esto quedaría así. ¿Vale? Es un riff que está jugando mucho con el downpicking, muy al estilo, por ejemplo, de Master of Puppets, ¿no? Pero desde una óptica un poco distinta, ¿no? Fíjate. Luego está haciendo este mecanismo. Pero mira cómo cambia, mira cómo cambia aquí. Fíjate, está jugando con la cuerda de abajo. Y ahora lo coge. Y ahora fíjate, se va aquí al Mi, al thrash 7 y juega con el 6, el 7 y el 8. Esto para el que diga que esto está en la escala fija aumentada o alguna cosa así. Esto es el estilo oscuro que tanto explico yo que se utiliza en el thrash metal, ¿no? Esto ya te digo, mogollón de grupos lo hacen, ¿vale? Bueno, vamos a poner la base y vamos a ver cómo suena esto. Es sin duda un tema brutal para darle caña al tema del downpicking y así. Muy chulo, Testament over the world. Vamos ahora por el número 8. Otro temita de thrash metal que viene súper bien. Y en concreto vamos con Anthrax Death Rider. Es un tema que está muy chulo. Esto está en la tonalidad de La, La menor. Y está jugando un poquito con el La menor, con la nota blues, con la escala disminuida. Es algo muy guay, ¿vale? Y el tío está jugando. ¿Vale? Juega ahí con la quinta cuerda al aire y ahora se va. Mi, re, fa. ¿Vale? Y ahora fíjate. Hace aquí en el traste 2 y 3 de la cuarta y quinta cuerda. Algo muy chulo. ¿Qué pasa? Que va toda hostia. Y yo cuando me estuve sacando este tema, hostia, me influenció mucho el tema de... Y hacer los riffs abiertos. Que luego lo utilicé muchísimo en mis grupos y estas cosas, ¿no? Entonces fíjate cómo sonaría esto si lo tocamos despacito. ¿Vale? Y ahora toda hostia. Y luego lo que podemos hacer es ya con la estrofa. ¿Has visto la escala disminuida, né? Muy interesante. Vamos a poner la base para que veas cómo suena esto. Bueno, sin duda un tema bastante cañero que te va a ir a forzar. A darle caña a la mano derecha y a la mano izquierda en sincronización con este rollo. ¿Vale? Ahora vamos con la número 9 que es uno de mis grupos favoritos que es Children of Bodom. Muy bien. Este tema... Bueno, es que Children of Bodom tiene prácticamente todos los temas son muy complejos, ¿no? Por eso yo le animo a todo el mundo que le gusta el rock, que le gusta el blues y todos estos estilos que se metan en el metal. O en estilos un poco más potentes porque van a mejorar muchísimo como guitarrista, especialmente si tocas ritmos y todas estas cosillas. Te voy a dejar en la descripción varios enlaces a lo que son los vídeos que tenemos de las covers completas de muchas de estas canciones que tenemos aquí. ¿Vale? Y tenemos el solo de Children of Bodom aquí tocado. ¿Vale? Para ello vamos a estar en la tonalidad del A menor. Y va a estar jugando con un montón de notas. Fíjate. Fá Armónico Si te fijas qué gran diferencia hay entre el palmute, el abrir, el armónico, el no sé qué, acorde abierto... Todo eso es lo que hace que tus manos vayan creando esos pequeños micromovimientos que hacen que luego acabes tocando mejor, ¿no? Va haciendo acordes pequeñitos. Y ahora mira que está ahorita. Entonces, es un riff súper completo, ¿no? Porque luego ya el siguiente... Lo ves, ¿no? Y esto está tocado despacio. Claro, la velocidad sería... Lo ves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tocas metal, especialmente power metal, death metal melódico, thrash metal... Consigues que la púa tenga bastante más ataque y cojas mucha más velocidad que tocando, por ejemplo, rock, blues y todos estos estilos. Por eso, os animo a todo el mundo. Vamos a darle caña a Kissing the Saddles. I Amalek Allar all Asos 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 Que temazo, eh Children of Bodon Kissing the Saus Que paz descanse Bueno Dime Bach Darrell Alex y Layo Y creo que hay alguno también por ahí que has pichado Y vamos ahora con el riff número 10 Más potente de guitarreo del bueno Con Aitore Paz Guitar Sí señor Este riff es de Metalcore, vale En concreto vamos con la banda As I Like Dying Que es una de mis bandas favoritas de Metalcore Y vamos con la canción de The Sound of Truth Es un tema muy chulo ¿Por qué? Porque la propia rítmica tiene un tapping ¿Vale? Entonces está jugando con Economy Picking en el re En cuarta y tercera cuerda Aquí si te fijas la rítmica que está haciendo Esta rítmica te puede romper un poco la cabeza Porque no está llevando los típicos tresillos O la típica semicorchea ¿No? Está jugando un poquito con eso ¿No? Luego aquí hace esto Ahora se va aquí A un Si bemol Al Do Y ahora fíjate que tapping más chulo Muy chulo Entonces que pasa Que esto cuando le das ya a velocidad Suena muy guay Vamos a verlo con la base Vamos a darle caña Y estos son diez riffs superpoderosos Que me ayudaron muchísimo a mejorar técnicas de acompañamiento Como puede ser el Alternate Picking El Economy Picking El Tapping El Palmute El Down Picking Todas estas cosas que te van a venir muy bien Para mejorar como guitarrista Y que te animo encarecidamente A que acabes trabajando todas estas cosas Y como has llegado hasta aquí Te voy a dejar abajo en la descripción Un enlace para que puedas descargar Todas estas tablaturas ¿Vale? De todos los riffs Que hemos estado hablando en este vídeo Y puedas aprenderlas con la guitarra Y todas estas cosas Así que échate un like Por Asaila y Dajin Y te voy a dejar por aquí Un vídeo donde vas a pasar De 0 a 100 En la velocidad Con tu escala pentatónica A tope Con Aitor Epas Guitar Nos vemos en el siguiente vídeo ¿En dónde? En Aitor Epas Guitar Con el guitarreo del bueno ¡Chao! Aitor Epas Guitar Suscríbete primo chico Que gratis No me seas bandolero Anda Aitor Epas Guitar